Esengo, esengo, esengo mi Esengo, esengo, esengo mi Es algo, esengo, esengo mi Esalina Baoyo Bandili, Yesu Mawa Mawa Mawami Mawa Mawa Mawami Mawa Mawa Mawami ¡Suscríbete al canal! Lomba, lomba, lomba satana Naliki co sale la miro 빨리 Lomba, lomba, longba satana Ya su mamana para, Muananzambia moyo, Metilangebongu. Oh, mumaleme, mumaleme, Tu kwe sana. Mumaleme, mumaleme, Tu kwe sana. Oh, mumaleme, mumaleme, Tu kwe sana. Muleme, muleme, tu kwe sana. Si, a tu, tu kwe sana. Oh, atrapa mami, Quiere sanuna. Quiere ganan, Zambi sanuna ke. Sanuna ke. Sanuna ke. Quiere ganan, Zambi sanuna ke. Oh, mumaleme, mumaleme, Tu kwe sana. Mumaleme, mumaleme, Tu kwe sana. Oh, mumaleme, mumaleme, Tu kwe sana. Mumaleme, tu kwe sana. Si, a tu, tu kwe sana. eh, 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 eh ¡Gracias! ¡Gracias!